La revista independiente Consumer Reports acaba de otorgarle a este auto la categoría de mejor SUV compacto de lujo del mercado. Se trata del BMW X3. El X3 se sigue estableciendo como un auto importante para BMW con más del 13% de los números totales de venta en Estados Unidos. En Múnich, el cuartel general de BMW tiene altas expectativas con la nueva generación, la tercera del X3. Después de todo, este modelo es el responsable por haber desatado la competencia en el mercado de los SUV compactos de lujo. El Acura RDX, el Mercedes GLK o el Volvo XC60 por solo mencionar tres, le siguieron los pasos. Lo primero que notas cuando conduces este BMW es que es realmente muy silencioso. Tan silencioso que inspira a escuchar un poco de música sinfónica. Desde las costuras de los asientos hasta la colocación de todos los botones, su interior está muy bien pensado. Los asientos son de apoyo firme pero algo incómodos para mi gusto. No encontré en toda la semana una posición que realmente me agradara, quizás debido a mi fisionomía. Las molduras de la madera de roble oscuro, también disponibles en aluminio y otros tonos de madera, añaden un toque extra de elegancia en un interior muy bien pulido. La consola central con la conocida palanca de cambios electrónica de BMW que funciona muy bien una vez que te adaptas. El controlador iDrive y el selector de modos de conducción para Eco Comfort Sport están muy bien distribuidos. Y la iluminación, un encanto. Viene con dos motorizaciones, un cuatro cilindros en línea que produce 248 caballos y hay otra más grande, un seis cilindros de 355 caballos, ambos con una transmisión de ocho velocidades. El motor tiene potencia suficiente, responde rápido a la aceleración. La potencia es bastante lineal y la transmisión se comporta realmente de forma extraordinaria. Es suave, es delicada, pero a la vez es rápida. Cuando necesitas cambios rápidos, los hace. Si a lo bien que se comporta el tren de poder unimos que es bastante económico, 24 millas por galón en manejo combinado, reconociendo que utiliza combustible premium o magna premium como se conoce en otros países. Pero realmente el tren de poder es uno de los pilares sólidos para comenzar a enamorarse de este BMW. A este X3 le han inyectado en vena el ADN de BMW, sin duda. La dirección es fascinante, es muy sensible, te transmite todas las imperfecciones de la carretera, pero además cuando estás estacionando se siente muy fácil, muy dócil. Aquí en curvas, en la carretera, a más velocidad, sientes que la dirección es muy pero muy precisa en estas curvas que voy tomando a dos veces o tres posiblemente la velocidad. Espero que no haya policía por aquí. Pero es una delicia de manejar realmente. Puedo considerar sin dudas de que de los SUV que he manejado compactos en los últimos tiempos, en cuanto a manejo, este es superior a todos los demás. Eso, sin dudas. El X3 30i, como el que conducimos, trae precio base de $42,450 dólares, nada mal para un SUV de lujo. Si a ese precio se le agregan unos $11,850 dólares, el X3 se transformaría en un M40i con un motor de 355 caballos. En el medio quedan una buena cantidad de paquetes adicionales que encarecen mucho al BMW X3. El comprador austero debe estar alerta, pues muchas de las prestaciones ofrecidas en estos paquetes vienen de forma estándar en muchos modelos de la competencia. Con solo unas horas conduciéndolo, es muy fácil enamorarse de él. Te das cuenta de que este va a ser el núcleo de BMW en los próximos años. Si no lo es, de hecho ya es realmente un auto de muy buena terminación, muy sólido, muy lindo de manejar. Y realmente es muy fácil enamorarse de él, aunque mi trasero diga otra cosa. Este es un SUV moderno y acogedor que ofrece una experiencia de conducción competente, placentera y cómoda, con una dosis de emoción que no abunda entre sus competidores. Al final, como antes he dicho, lo que más pesa en la decisión de compra es la imagen de un BMW SUV estacionado frente a la casa o en el estacionamiento de la empresa. Esa imagen que no defrauda porque hoy, más que nunca, de eso nos alimentamos. Ah, y por favor, no olviden la selfie para la social media. Esta fue nuestra reseña del totalmente nuevo BMW X3. Gente linda del canal, espero que les haya gustado la reseña. Si es así, pues los que no se han suscrito, muy importante, suscríbanse al canal. Ustedes sigan participando junto con nosotros. En los comentarios, sugiérannos qué les gusta, qué no les gusta de los videos. Saben que somos muy receptivos a sus sugerencias. Y antes de despedirme, quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente nuestra en España. Sabemos que tenemos muchísimos seguidores en el viejo continente, especialmente en España. Y para todos ellos me voy a despedir de una forma que solamente ellos o solamente los que en España vean un programa de televisión de Antena 3 van a reconocer. Pero acá lo vemos, nos gusta, nos divertimos mucho con las cosas de los españoles. Si fabricas un SUV como este, con este lujo, a precio moderado y que se maneje como esta preciosidad. ¡Éxito! ¡Gracias!